La policía intervino a este inmueble ubicado en la zona de Oquendo, en el Callao, y detuvo un sujeto vinculado a la captación de menores mediante las redes sociales. Capturando a la persona de Ronaldo Falconi Ríman, de 38 años de edad, a quien se le impute el delito de proposiciones sexuales a niños, niñas y adolescentes. Un delito contra la indenidad sexual. Al interior de esta vivienda se halló nueve discos duros, una laptop, cuatro USBs y una memoria. El intervenido, al darse cuenta de la llegada de la policía, intentó destruir evidencias. Sin embargo, un error lo delató. Efectivamente quiso eliminar la evidencia, pero sin embargo, él tiene también un sistema de vigilancia, un DVR, que ha grabado toda la acción de este sujeto. El jefe de la divindad, Luis Guamán, destacó que la detención de este sujeto, identificado como Ronald Falconi Ríman, fue producto de un trabajo coordinado con la policía de Costa Rica. El país en el cual fue denunciado en el 2021 por mantener conversaciones impropias con una menor. El detenido será trasladado a la sede de la divindad en el cercado de Lima.